En el episodio anterior viajamos al pasado para aprender sobre la historia de los primeros videojuegos. En este episodio vamos a subir de nivel explorando los primeros 10 juegos CRPGs. Así que prepara tu espada, escudo y magia porque Story Mode acaba de comenzar. En 1974 fue publicada la primera edición de Dungeons & Dragons. Creada por Gary Gygas y Dave Arnenson. Y en 1975 los fanáticos del juego de mesa y entusiastas de la tecnología llevaron la idea al computador. E inadvertidamente crearon un género. The Dungeon, a.k.a. Petit 5. Desarrollado por Rusty Rutherford para el sistema plato, este juego es considerado el primer CRPG. Según el manual, la historia se desarrolla en el año de la bestia. En el mismo, un joven guerrero, al cual llamaremos Arathorn II, entra a un calabozo en busca de tesoros y gloria. Pero no pasará mucho tiempo para que encuentre todo tipo de monstruos entre los pasillos de las mazmorras. Tu meta es llegar a los 20.000 puntos de experiencia y salir del calabozo con vida o morir en el intento. En otras palabras, este juego no tiene historia, sino un objetivo glorificado. Una versión mejorada del juego fue escrita ese mismo año por tres programadores y se le llamó Ortanca, como la torre de Saruman en The Lord of the Rings. D&D, en minúsculas, a.k.a. The Game of Dungeons. Escrito para el sistema plato por Gary Wiesenhut y Ray Wood en 1975 y posteriormente mejorado por Flynn Pallet y su hermano Derek Pallet entre 1976 y 1985. Es el primer juego interactivo en tener jefes y el primer CRPG con múltiples calabozos. La premisa del juego es sencilla. Estás en busca de dos tesoros, los cuales se encuentran en el calabozo de 20 niveles Wiesenhut. Estos tesoros son el Santo Grial y el Orbe que está protegido por el Dragón de Oro. Moria. Este es un CRPG que tiene muchos primeros. Es el primero tridimensional y el pionero en permitir que hasta 10 jugadores se enviaran mensajes en grupo. También es el primero en generar calabozos dinámicamente. Y el primero en usar una perspectiva en primera persona. Y no voy a sus personajes necesitar comida y agua para vivir. Además, también el primero en poder usar dos armas a la vez. Entre otras cosas, tus personajes envejecen y pueden morir por la edad, dejando sus pertenencias a un heredero al cual llamaremos Aragorn. Según sus autores, Kevin Duncan y Jim Batting, el juego no está inspirado en D&D o The Lord of the Rings. Esto a pesar de su título llamarse Moria, como Minas Moria. No tiene historia como tal, pero sus objetivos son convertirte en el maestro del gremio y encontrar el anillo de la muerte. D&D en mayúsculas. Desarrollado por Daniel Lawrence y mejorado por 5 años hasta convertirse en Telegram, comienza con un prólogo sobre la imaginación, la cual vas a necesitar. Es un multiplayer que inspiró juegos como Wizardry y Ultima 3. En este hay 15 razas inspiradas en The Lord of the Rings, D&D y Thomas Covenant. No hay historia, así que next. Vinit Apple Manor. El primer RPG comercialmente desarrollado y vendido para una computadora casera, escrito para el Apple II por Don Ward. Su premisa un tanto diferente a las pasadas entregas que hemos visto. En ella, la familia Apple ha desaparecido de su mansión. Se sabe que la manzana de oro es la fuente de sus poderes para crear monstruos, y ahora tu personaje, Aragorn, está en busca de esa manzana. Si lo pensamos bien, esto no es muy diferente a la premisa de D&D en minúsculas. Así que por el momento solo hemos evolucionado gráficamente, más no narrativamente. El Story Mode se trata de la historia. Next. Avatar. Este es el último de los RPGs hechos en plato. El mismo cuenta con un calabozo de 15 niveles, con un pueblo encima que funciona como un menú. Al igual que en Moria, no hay historia más allá de subir de nivel hasta morir de viejo. Y al igual que Obliad. Su enfoque es multiplayer, pero destaca al ser el primer RPG que te deja escoger el sexo de tu personaje. Dungeon of Death. Para el Commodore Pet. El objetivo de este juego es descender los 12 niveles de los Calabozos de la Muerte para encontrar el Holy Grail. ¡Vale, Arthur! ¡Esto es el Holy Grail! Está protegido por el monstruo más poderoso del juego, Smoke, el dragón. ¡No vas a tomar nada de mí! Y una vez obtenido, regresar a la superficie. Temple of Apchai es el primer juego en la serie Dungeon Quest que cuenta con secuelas, precuelas y hasta spin-off. Comenzando en 1979 con Temple of Apchai. El juego no tiene una historia, pero en su manual se describe a detalle cada cuarto, lo cual hace que el mismo tenga una experiencia más narrativa que los juegos anteriores. A cada vez, World of Doom, a.k.a. Última Zero. Diseñado como un hobby por el adolescente Richard Garriott e inspirado por Dungeons & Dragons y por J.R.R. Tolkien, el título es una referencia al Silmarillion. Y el último monstruo que se tiene que matar se llama Borgrog. ¡No vas a pasar! Es interesante ver como en su mayoría estos juegos se inspiraron en Dungeons & Dragons y Lord of the Rings. ¡Flaven, you fools! No lo tenía planeado, pero tras investigar, creo que le dedicaré un episodio bonus a Akalavet. Así que, si quieres saber más sobre Akalavet y ver más episodios de Story Mode, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Si te gustó este video, recuerda darle like y compartirlo. Este fue Mike de CinePR y será... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!